Bienvenido a Catalejo, un espacio para la reflexión desde las ciencias sociales, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Este programa se realiza desde el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en colaboración con Canal 44. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy para abordar el tema ciclovías, línea 3 del tren ligero y peribus, espejismos de la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Para abordar este tema les quiero presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Aquí de este primer lado tengo al doctor Ulises Bonifacio Sarazua Villaseñor, él es profesor investigador del Departamento de Estudios Sociourbanos de nuestro Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y él trabaja la historia de las imágenes y los discursos sobre la movilidad urbana en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces seguramente nos va a poder compartir mucho acerca de este tema. Gracias por acompañarnos. Al revés, gracias. También nos acompaña por acá el doctor Rodolfo Humberto Aceves Arce, él es profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Disciplinas Filosófico, Metodológico e Instrumentales en Cutonalá. Y bueno, él también, su línea de investigación se centra en los procesos urbanos y su afectación a la sustentabilidad y en las dimensiones socioculturales de la movilidad urbana. Entonces es un placer que nos acompañe doctor Rodolfo desde las ciencias sociales, aunque ahora desde el Cutonalá. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues uno de los acentos de la administración de Enrique Alfaro ha sido precisamente el fortalecimiento de un sistema integral y sustentable de movilidad que deja de privilegiar solamente al automóvil. Al menos eso es lo que ha dicho en el discurso. Así, durante su administración, alega haber invertido más de 809 millones de pesos en infraestructura ciclista. De acuerdo con su último informe, en 2021 se continuó la meta presentada al inicio de su gobernatura de construir 221 kilómetros de ciclovías para 2024. También se propuso firmemente resolver el problema del transporte público desarticulado, ineficiente y concesionado para convertirlo por fin en una ejemplar ruta empresa. Bueno, con todo ello lo que queremos abordar el día de hoy es si esto confirma que la inversión en movilidad sostenible en el Estado es por fin la prioridad por encima de proyectos que han privilegiado al automotor privado, como es la tendencia que se había dado. Entonces, pues, ¿qué nos dicen sobre este tema, doctor Ulises, doctor Rodolfo? Para 2018 se invertía aproximadamente el 80% del presupuesto en infraestructura para el automóvil y solamente un 20% en movilidad sostenible como el transporte público, movilidad peatonal y ciclista. ¿Esto ha cambiado? Creo que podemos decir a grandes rasgos que sí, que sí ha cambiado. Es cierto, en el discurso hay un, desde incluso desde, yo diría desde el gobernador, el periodo de Emilio González Márquez y luego con Aristóteles Sandoval, pues un discurso donde lo políticamente correcto era apoyar a la movilidad no motorizada, al transporte público y, por ejemplo, bueno, el Peribus, ahora renombrado mi macroperiférico, ¿verdad? Este pues empezó con también en el gobierno anterior. Entonces, yo creo que poco a poco ha ido como aumentando, sí, esta inversión, esta importancia, no solo en el discurso, pero obviamente faltan muchas cosas, ¿no? Yo diría que es un, este, hay muchas cosas muy buenas, ¿no? O sea, creo que este, la terminación, aunque sea incompleta, que ahorita hablaremos de ello, del, del, de todo la, el circuito del Peribus, con el macroperiférico, este, hace dos años con la terminación de la línea 3, este, y, y bueno, hay, hay cosas muy buenas, ¿no? Porque ya, ya está como fluyendo más, más la, la inversión, ya no solo son, son discursos, sin embargo, todavía, todavía hay como miedo de, de rescatar, por ejemplo, cosas tan, tan básicas como la tenencia verde, ¿no? La tenencia verde que hace unos años, pues, pues, el, el Observatorio Ciudadano del Transporte, este, pues, pues, planteó, ¿no? Planteó como una manera de, este, financiar, este, a proyectos de, precisamente, transporte público y de, de rescate de áreas, áreas verdes, espacios públicos y movilidad no motorizada, ¿no? Entonces, pero bueno, ya lo, lo iremos, este, desgranando con más detalle. Excelente, gracias. Doctor Rodolfo, pues, ¿qué nos dice de este, en un primer acercamiento al tema? Sí, coincido con el doctor Ulises, ha habido esfuerzos, ¿no? Que, digo, más allá del tema del, del discurso, que, bueno, a veces es parte, digamos, del proceso político para dar a conocer este tipo de proyectos, para, a lo mejor, también, justificar o legitimar ciertos proyectos, ha habido ya, digamos, algunas obras, también coincido con el doctor en ese sentido, falta mucho por hacer, pero parece que se van encaminando, ya, digamos, en concreto, a ciertas obras, a ciertos proyectos que tienden a esta, digamos, idea de la movilidad sustentable, ¿no? A esta idea y a estas, digamos, proyectos concretos sobre movilidad sustentable. El tema es que, también, como decía el doctor, habría que ir poco a poco o con cuidado, digamos, analizando este tipo de, de procesos, porque, bueno, a veces también, en aras, digamos, de hablar de la sustentabilidad, se puede hablar de muchas cosas y puede haber muchas afectaciones que, a lo mejor, no siempre son las que uno quisiera, sobre todo para los sectores más vulnerables de, de la población. Excelente, pues, bueno, la línea 1 se inauguró en 1989, la línea 2 en 1994 y la línea 3 del Tren Ligero recién en septiembre del 2021. Esta fue una de las obras de infraestructura urbana más esperadas de la ciudad, que llegó 32 y 27 años después de las anteriores. Y junto con la línea 4, que ya se aprobó su construcción, se consideran parte de la renovación urbana más importante que ha tenido el área metropolitana de Guadalajara en las últimas décadas. Estas, en parte, lo que pretenden es responder a esta deuda histórica del Estado respecto a la movilidad no motorizada. ¿Será así? ¿Se está resolviendo, por fin, con estas líneas, el gran problema de esta desarticulación en la movilidad, en una urbe tan fragmentada y expandida como es la, ya el área metropolitana de Guadalajara? Claro. Sí, por principio, digo, cualquier obra de construcción, de alguna línea de transporte público, por principio es una buena noticia. Ya viendo detalles, por ejemplo, con esta nueva línea, la línea 4 que se propone, lo primero que se ha señalado es que no está articulada a las otras líneas del Tren Ligero, a la 1, a la 2 y a las 3, está articulada al macrobús, a su última estación, frayangélico. Y, bueno, ese es un punto, ¿no? Que ahí lo que se pide, bueno, es que haya un grado de conectividad con... Hay una conectividad, pero, repito, con el macrobús. Y, pues, ahí va a ser como el tema de coordinar los volúmenes, los espacios, el número de personas que vienen en los vagones del tren, que son más grandes que el transporte articulado del macrobús, ¿no? Entonces, ahí había que ver cómo van a coordinar esos dos tipos de transporte masivo. Y, por otra parte, también, pues, Mario Córdoba España, director de... con Aristóteles Sandoval del Instituto del Transporte, pues, él señaló, ¿no?, que con... parece que son como 9 mil millones de pesos, más o menos, así a grosso modo, la inversión que se pide para la línea 4. Y dice él que con la cuarta o la quinta parte se podría hacer una muy buena línea de transporte articulado, de BRT, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que se ha visto, pues, que estos proyectos, también el de mi macroperiférico o peribús, pues, vienen ya como muy cerrados, ¿sí? Y no hay posibilidad, por ejemplo, a grupos organizados de la sociedad civil, pues, a que... incluso, aunque simplemente den su opinión, ¿no? Por ejemplo, a grupos bicicleteros, ¿sí? De grupos ciclistas, que opinaran, por ejemplo, sobre la... esta ciclovía, los 43 kilómetros de ciclovía, 41.5 por cada sentido, en el periférico. Claro, lo voy a interrumpir para ir a nuestro primer corte. Y, bueno, aquí hay varios temas que vamos a abordar. Por supuesto, el tema de las ciclovías es una, el tema de la consulta ciudadana, ¿no? Este tema de los BRT, que luego parece que no son tan populares entre la sociedad tapatía. Digo, ahí tenemos nada más... Quedó en una sola línea, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos temas. Quédense con nosotros para discutir este día acerca de, precisamente, la ciclovía, la línea 3, línea 4, peribús. Son espejismos de la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara o por fin tendremos un transporte público eficiente, digno, los tapatíos. Regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El día de hoy, enfocando la mirada hacia el transporte público en la ciudad. Bueno, en el bloque anterior, el doctor Ulises Arasúa ya nos daba algunos indicios sobre hacia dónde voltear respecto a esta construcción de la línea 4 del tren ligero, que, bueno, se supone tardar a 22 meses en estar lista. Consideran que podría estarlo a principios del 2024, aunque, bueno, luego, considerando la experiencia anterior de la línea 3, habría que ser un poco escépticos, ¿no? Recordemos que esta tardó el doble de tiempo, de 3 a 6 años, y el doble del presupuesto, ¿no? De 17 a 33 millones de pesos. Entonces, bueno, ¿cuáles son sus consideraciones sobre cómo se está planeando esta interconexión? Recordemos que estos 20, casi 22 kilómetros que se recorrerán en 35 minutos van de Tlaquepaque al centro de Tlajomulco. ¿Qué opinan de este diseño de ruta que no está conectado con las otras líneas? ¿Cuál es su previsión? Digo, ya sé que no son futurólogos, pero, bueno, más o menos como han visto ustedes cómo funciona el transporte público en las ciudades de otras partes del mundo, ¿qué nos pueden decir? Doctor Rodolfo Aceves. Sí, gracias. Bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Ya lo apuntaba el doctor Ulises, también haciendo referencia al doctor Mario Córdoba España, en torno a estas consideraciones a la nueva línea de Tren Ligero. Además del tema de la débil, digamos, conectividad, si pensamos que solamente sería, o por lo menos en un principio, a partir del macrobús o macrocalzada hacia la línea 4, por un lado está ese, que es un tema importante, que tendrá que ver con cuestiones logísticas, con cuestiones a lo mejor incluso hasta de los costos de los transbordos, ¿no? En fin, una serie de aspectos ahí que habría que tomar en cuenta. Y por otro lado, el tema de que la población, como ya también lo señalaban, se ha tomado en cuenta, la población sobre todo de las personas que viven a los alrededores, en las cercanías, porque aunque digamos es una buena noticia tener un sistema de transporte masivo que pueda mover de manera eficiente a muchas personas, por otro lado, hay una serie de efectos que también habría que tomar en cuenta, es decir, qué tanto un proyecto como ese va a jugar a favor, digamos, de la especulación inmobiliaria, por ejemplo, como ya lo hizo la línea 3, por ejemplo, como ya lo ha hecho la línea 3, qué tanto un proyecto en una ciudad, ya lo señalabas tú, tan dispersa y fragmentada, va a, un proyecto como ese va a lograr a desen, digamos, a no usar el coche o a tratar de que la gente, digamos, de alguna manera dijera, bueno, dejo mi coche para poder subirme a un sistema como este, o sea, hay una serie de aspectos que habría que tomar en cuenta, que nos dan un panorama muy complejo, pero que de alguna manera, digamos, hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo porque, bueno, así han sido desarrolladas ciudades como la nuestra, digo, como la nuestra y como muchas en México y en Latinoamérica, por ejemplo. ¿Como un poco a prueba y error, entonces? Sobre todo, pensando en que por un lado está el tema de la movilidad y de los sistemas de transporte, pero por otro lado está también el tema de la planeación, por ejemplo, del ordenamiento territorial, de los usos de suelo, de las posibilidades que puedan, a las que, digamos, tengan las personas, grandes sectores de la población, a poder, digamos, vivir cerca y conectarse para llegar a sus destinos de manera eficiente y segura, porque luego pareciera que más bien el acento está en el beneficio que tienen los capitales privados más que los grandes sectores de la población que serían, digamos, los, o deberían ser los principales beneficiarios de proyectos tan grandes como estos. Claro, justamente sobre esto, bueno, en la línea 3 del tren ligero se estimaba que trasladaría a 233 mil pasajeros por día, sin embargo, durante su primer año se realizaron solamente 90 mil viajes por día y precisamente los especialistas señalan que más allá de la demanda de movilidad, ahora su mayor impacto ha sido en realidad en términos de especulación inmobiliaria, pues ha servido como amenidad para vender al menos 18 proyectos de vivienda vertical a lo largo de la ruta, entonces, por ejemplo, también el proyecto de mi macro periférico que fue inaugurado a principios de este año y que va de la barranca de Huentitán hasta la carretera Chapala, igual que la línea 3 excluye a Tonalá, entonces, ¿qué podemos ver respecto a las conexiones que hace la línea 4 donde Tonalá, bueno, donde conecta Tlaquepaque y Tlajomulco, pero Tonalá queda ahí un poco rezagado, ¿por qué parece que Tonalá es la gran perdedora dentro de los proyectos de movilidad a pesar de que ocupa el sexto lugar de motorización entre los 10 municipios que integran el área metropolitana de Guadalajara con una tasa de vehículos de motor de 34 por cada 100 habitantes? Claro, sí, yo creo que es la principal crítica que se le ha hecho al proyecto de la línea, perdón, del mismo macro periférico, que haya dejado fuera a Tonalá, dice el secretario Monraz, dice, bueno, pero ahí está la ruta complementaria, me parece que es la 1, la que va a cubrir este plazo y ya en un futuro si es que hay, es lo que dicen, si es que hay recursos federales, bueno, ya se completará, ¿no? Y lo curioso es que pues siempre tiende a ser el oriente urbano, en este caso a Tonalá, la zona con más necesidad, quien suele sufrir estos ninguneos en el presupuesto, está bien que se haya hecho, bueno, quedó, quedó incompleta, se puede completar, este, pero bueno, luego ha salido también, por ejemplo, este, este otro proyecto, perdón, este, del, del macro, o sea, un BRT hacia el aeropuerto, todavía no se decide, este, en estos últimos días he estado viendo las notas, todavía no se decide si sale de la, de la estación Chapala, del, del macro, de mi macro periférico, o, o de la agroirita del Álamo, o del hotel, el Tapatío, más o menos por ahí, y este, y rápido se apuntó el grupo GAP, el que maneja el aeropuerto, dice, yo, yo la financio, este, si el gobierno federal me, me renueva la concesión del aeropuerto, ¿no? Entonces, siempre vemos así, y claro, y el gobernador, pues como dando pie a esto, ¿no? O sea, siempre dando pie a que, este, pues grandes grupos empresariales, corporativos, estén como interviniendo y decidiendo, este, que se queden con la concesión, por ejemplo, de una, de una, de una línea, ¿verdad? Y este, y, y muchas veces son estas, estas, este, líneas, además de, por ejemplo, en el caso, como ya lo decía el doctor Rodolfo, con la línea 4, este, pues se sospecha esto, ¿no? De que también va a aumentar como la, la especulación financiera, perdón, especulación inmobiliaria, y este, y, y que en todo caso, aumentaría, pues las, las desigualdades a nivel metropolitano, ¿no? Entonces, y recuerdo, por ejemplo, antes de que lo inauguraran, la línea 3, entrevistaban a personas que viven en estos nuevos cotos, que están en Ávila Camacho, este, sobre la línea, ¿no? Entonces, varios decían, lo vi en la prensa local, varias personas decían, no, que qué bueno, estamos contentos, ¿no? Que va a haber aquí una línea, y qué moderno está. Oiga, ¿y lo va a utilizar? No, no, para nada. No, no, yo tengo mi coche, ¿no? Tengo mi coche. Entonces, creo que todavía falta como una estrategia, este, pues que ataque así como esta parte más cultural, para que las clases medias y altas se animen a dejar el coche y usen el transporte público masivo, ¿no? Creo que es un pendiente que tenemos. Claro. Doctor. Sí, en cuanto a Tonela, este, yo creo que hay diferentes factores, ¿no? Por un lado, a lo mejor habría que voltear a la historia, ¿no? de cómo se ha ido conformando la zona metropolitana y luego pues el área metropolitana, ver cómo, digamos, históricamente Tonalá ha sido tal vez uno de los municipios menos favorecidos en muchos sentidos, ¿no? Ya lo señalaba Ulises, ¿no? Este, está en el oriente de la ciudad, una, digamos, zona geográfica que histórica, históricamente ha sido también menos favorecida, ¿no? No nada más Tonalá, también el área oriente de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Tal vez haya también algunos, este, digamos, decisiones de tipo técnico en torno a cuestiones de las demandas, de, por servicio, ¿no? Que puedan estar por ahí jugando. pero creo que más allá de, de, digo, estudios cuantitativos que son muy importantes, ¿no? Que son claves, digamos, para tomar decisiones en política pública y en transporte, habría que ver también cuál es el sentir de las personas, de la gente, las necesidades, ¿no? Y ahí la importancia de esta, digamos, diálogo que se pudiera establecer con usuarios del transporte, con habitantes, para tratar, digamos, de incorporar sus experiencias de traslados cotidianos, sus necesidades, y cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que, que en ese sentido, sí, aunque hay, digamos, rutas que complementan, para poder dar el servicio a Tonalá, creo que falta mucho todavía que hacer hacia allá, ¿no? En términos de infraestructura y de diálogo con la gente. Claro. Ahí entra, bueno, la importancia de que haya especialistas sobre el transporte público en la universidad, que precisamente nos ayuden a resolver como estos huecos de información, ¿no? Bueno, esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, quédense con nosotros, regresamos para seguir hablando sobre la movilidad en nuestra ciudad. Estamos de regreso en Catalejo, hablando de ciclovías, línea 3 y peribús, espejismos de la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos acompañan el doctor Ulises Arasúa y el doctor Rodolfo Aceves. Y, bueno, estamos en esta discusión justamente de cómo parece que guían las respuestas del gobierno, pues un interés más económico, empresarial, que a lo mejor técnico y ciudadano, ¿no? En estas decisiones. Recordemos que este proyecto de la línea 4, que ha sido aprobado, bueno, para él, el gobierno federal aportará 2 mil millones de pesos, el gobierno estatal una cantidad igual y la iniciativa privada, los 5 mil millones de pesos restantes. Sin embargo, la que se ha apuntado para aportar estos 5 mil millones ha sido la empresa portuguesa Mota en Gil, que a pesar de ser la misma señalada por la Auditoría Superior de la Federación, por las irregularidades de la línea 3 del tren ligero, que significaron daños al erario por 278 millones 384 mil pesos, haciendo de esta obra civil la más costosa de la historia reciente del Estado. Entonces, bueno, hubo ahí varios señalamientos. Existe el miedo de, al ser concesionada quizás a esta constructora, pues que se vuelva a repetir todo esto que sabemos que es nada más que un desfalco, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo prevenir esto si no se consulta a los ciudadanos? ¿Realmente qué poder tenemos ahí para incidir? Digo, pensando, por ejemplo, también, aunque lo podemos tocar en este bloco en el que sigue, en cuanto a las ciclovías, si ha habido ahí algunas manifestaciones de quienes defienden la ciclovía en Chapalita, por ejemplo, ¿no? Que se ha enfrentado contra los habitantes de la zona que dicen que no, que le regresen un carril a los coches porque, pues, el tráfico. Aunque los, entre más carriles haya, no ha sido nunca la solución para que el tráfico fluya, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer realmente ante esto, este poco espacio que hay para alzar la voz a los ciudadanos? Yo creo que tenemos, creo que no nos queda de otra, ¿no? Como ciudadanos, como académicos, como usuarios del transporte público, pues, estar informándonos, estar organizándonos, estar estableciendo redes, redes de contacto, ¿no? Este, sí, por ejemplo, en el caso de, de esto que parece, pues, incluso escandaloso, ¿no? De esta misma empresa, este, y ya se habla, simplemente se nos avisa, ¿no? Se nos dice que, que la concesión va a ser por 36 o 38 años, una cosa así, y este, y no más nos están avisando, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de, de cuestiones, sí debería, pues, a nivel de gobierno estatal, debería de abrir un poco la discusión, este, no tener miedo, no tener miedo a, este, digo, ya que se presume ahora, pues, que, que se parte de la gobernanza, ¿no? de escuchar a los, a la sociedad, a los grupos organizados, este, que no es exclusivo de este gobierno, ¿no? O sea, desde los, al menos de los dos anteriores, de recuerdo, pues, como mucho miedo a la, al tema de la gobernanza, ¿no? De, de abrir las decisiones importantes de inversión, este, a, a diferentes tipos de, de grupos, ¿no? Y, y, y bueno, y sí, con el caso de las ciclovías, fue la de Chapalita, en Avenida Guadalupe y también la de Boulevard García Barragán, también hubo, hubo oposición ciudadana, ¿no? Ahí abrieron una consulta. Ahí se abrió la consulta, por ejemplo, ¿no? Ahí los grupos de ciclistas urbanos decían, pues, este, pues, cómo se somete a consulta, este, un derecho humano, que es el derecho a la, a la, al uso del espacio público, a la circulación. Bueno, los de Chapalita dicen que es también su derecho humano el uso al coche. Sí. Sí, claro, claro. Y sí, aquí, por ejemplo, creo que, este, pues, que el gobierno estatal, los organismos encargados de la, de la movilidad urbana, los municipios, creo que deberían tener como más claro el discurso de que el tema de la movilidad, que es un juego de suma cero, ¿no? O sea, no se le puede dar gusto a todo mundo, este, que queden contentos los, los automovilistas y los usuarios del transporte público y los peatones y los, y los ciclistas. Este, creo que hasta, hasta hace poco tiempo se privilegió una ciudad para los automóviles, este, los automovilistas, yo también soy automovilista, pues, nos chequearon, ¿sí? entre comillas, por décadas, este, las calles eran para nosotros, este, este, en la historia, pues, había, había, compartíamos los automovilistas, las calles con, con ciclistas, con, este, carretas, con peatones, ¿no? hay muchas fotografías donde, por ejemplo, en el porfiriato, en los años 20's, donde las calles, era un, un mar magnum, ahí de, de, de sectores, ¿no? y poco a poco se les fue expulsando, y poco a poco fue construyéndose esta idea de que las calles son exclusivas para los automovilistas, ¿no? Entonces, pues, ahora tenemos estos grupos de automovilistas organizados, pues, que, que defienden cada, cada centímetro de, de, de la calle, aunque a veces un carril se ha utilizado como, como estacionamiento, pero lo defienden, ¿no? Lo defienden, entonces, creo que, este, pues, debe haber como un diálogo más amplio, y, este, y pues, en el, en el, en entendido de que también los mismos automovilistas se van a ver beneficiados cuando haya más ciclovías, porque un ciclista, un ciclista es un automóvil menos, ¿no? Este, y, y que si las ciclovías son, están bien hechas, pues, los van a seducir, y, y si, y además si están bien conectadas con la red de transporte público, este, pues, incluso a ellos se les va a antojar, ¿no? Entonces, a mediano y largo plazo, estos sectores que ahora se suelen oponer, creo que también se van a ver beneficiados, ¿no? Entonces, pero, pero sí debe haber, se debe abrir la discusión. Sí, son temas que también creo que tienen que ver con la, pues, digamos, las construcciones culturales, ¿no? Esta idea, por ejemplo, del automóvil privado, del automóvil de la casa, como un logro, como un éxito, que probablemente a lo mejor nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Y nosotros mismos, tal vez nuestra generación ha tenido, ¿no? Por un lado, está ya, digamos, también a lo mejor de la modernidad, ¿no? traída a partir de las calles para el automóvil privado, son aspectos que a lo mejor cuestan mucho trabajo cambiar, ¿no? O sea, quien ya usa un automóvil, muy difícilmente, si no es bien seducido, como dice Ulises, difícilmente va a dejar el auto, ¿no? Alguien dirá, no, pues este, ¿cómo voy a subir a una bicicleta? ¿O cómo me voy a subir a un camión? ¿O cómo voy a caminar tantas cuadras con este clima? Etcétera, ¿no? Implica, entonces, creo que también un cambio cultural que no es tan fácil, digamos, o no se da de la noche a la mañana, ¿no? Por otro lado, creo que es bien importante también esto que señalaban en torno a la, digamos, digamos, bueno, la disputa por el espacio público, pero que debiera ser más bien algo así como, bueno, no sin, sin, sin conflictos, pero de encontrar nuevas formas, digamos, de convivir y de compartir ese espacio público, En particular la calle. El tema de, de, de las ciclovías también, que, bueno, está relacionado con, con el uso del automóvil o las ideas en torno al, al uso del automóvil, también habría que ver cómo, aunque se están, digamos, construyendo más, ¿no? ¿Cómo están geográficamente situadas en un área metropolitana como la de Guadalajara? ¿No? Si partiéramos la ciudad en oriente y poniente o la área metropolitana en oriente y poniente, el poniente se ha visto más beneficiado. Si se han generado ya algunos esfuerzos de parte del gobierno para construir otras ciclovías hacia el oriente, ¿no? Nuevas ciclovías hacia el oriente, pero bueno, si uno a lo mejor ubica los mapas, este, te das cuenta como están cargadas esas ciclovías hacia el poniente, están cargadas también las vialidades en donde las, los ciclistas o las y los ciclistas tienen prioridad también hacia el poniente, ¿no? Y es donde la gente más, más las usa, aunque no haya ciclovías y las calles estén hechas polvo, Y estén hechas polvo, y también incluso hasta el sistema de bicicletas públicas, ¿no? Uno puede ver el mapa y se encuentran. Voy a hacer, perdón, una pausa, pero regresamos con usted, doctor Rodolfo, para hablar de esta cuestión de la bici desde el oriente, desde el poniente, las diferencias culturales en su uso, ¿no? A lo mejor unas van más a la vía recreativa y otras lo usan de su desplazamiento diario para ir a trabajar. Entonces, bueno, quédense con nosotros hablando de la movilidad tapatía en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. ¡Gracias! Bueno, estamos de regreso para concluir con nuestros invitados a este tema, porque enseguida vamos a entrevistar a Guadalupe Candela acerca de Fray Antonio Alcalde. Entonces, bueno, este programa nos ha acabado, pero bueno, en este tema sí vamos a apuntar hacia las conclusiones. Regresamos con el doctor Rodolfo Aceves, que bueno, le quité ahí la palabra un poco abruptamente en el bloque anterior. Y pues que nos diga si estamos en camino correcto hacia la desincentivación del coche y cómo lo hacemos para cambiar esta forma de pensar en donde el coche sigue siendo aspiracionista, símbolo de éxito. Pues es la pregunta de los 64 mil, como decían nuestros padres o abuelos. Bueno, por un lado creo que habría que ver cómo se, digamos, equilibran algunos de estos proyectos como los que estábamos platicando en términos geográficos. Por ejemplo, hace un momento fuera del aire comentábamos el tema de Mi Bici, el sistema de bicicletas públicas, y decían, bueno, es una muy buena idea, funciona bastante bien en términos, digamos, de las demandas de los usuarios, ¿no? Pero también están cargados, sobre todo, hacia el poniente, ¿no? Pareciera de repente que hacia el oriente, aunque hay algunas estaciones, hay, este, a lo mejor conectadas con ciertas ciclovías hacia el oriente, llega un momento en el que parece desarticulado, ese programa. Entonces, dices, bueno, ¿cómo motivo también, además de quien usa la bicicleta como medio de transporte cotidiano, su bicicleta propia, ¿no? ¿Cómo motivo a que haya también usuarios que a lo mejor no tienen acceso a una bicicleta, pero pudieran tener acceso a este sistema del otro lado de la ciudad, De esta ciudad, de esa otra Guadalajara u otra área metropolitana de Guadalajara, que históricamente se ha visto desfavorecida o en comparación al poniente? Luego, están los cambios a largo plazo. O sea, tenemos una nueva línea, a lo mejor atractiva, trenes nuevos, etcétera, pero al mismo tiempo, personas o grupos de personas que a lo mejor dicen, bueno, pues este, no es necesario que me suba, como lo señalaba Ulises, porque ya tengo un automóvil, hay estudios que, por ejemplo, en otros países señalan como si una línea de tren ligero o de transporte masivo va, o subterránea, o, digamos, por arriba, pues, digamos, da una percepción de que finalmente el espacio sigue siendo el mismo para los automovilistas, para que rueden coches, camiones, etcétera. Entonces, pareciera que hasta cierto punto, en algún momento, tuviera que a lo mejor generarse proyectos en los que, pues, se quitara, digamos, por decirlo de esa manera, ¿no? Un carril, ¿no? Por ejemplo, a los automovilistas. Y está por otro lado la idea de que a partir, digamos, de lo que pudiera seducir el cambio del transporte público, para usar transporte público, para quien realmente no necesite utilizar un coche, aunque lo tenga, este, pueda hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio, digamos, modal para desplazarse cotidianamente. Entonces, creo que son muchos aspectos, son muchos factores, pero que a su vez tienen que ver también con el tipo de ciudad que tenemos. Eso yo creo que también complica muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, este, yo soy profesor del Cútonala, y, pues, bueno, una buena parte de estudiantes llega en camión, ¿no? Ajá. Pero, aun cuando tengamos una línea, digamos, de camiones eléctricos, nueva, etcétera, que llega al Cútonala, pues, hay muchos estudiantes que dicen, sí, pero si puedo tener un coche, llego en mi coche o compañeros trabajadores o profesores, porque si no haría el triple, digamos, de tiempo, ampliar el triple de tiempo para llegar a mi destino de trabajo. Muy bien. Entonces, es todo un tema también que tiene que ver con la dispersión y fragmentación. Pues, sin duda, reflexionando y trabajando sus consideraciones finales. Creo que por principio debe dos cosas, atacarse, pues, la, o intentar reducir, sí, la dispersión urbana, sí, y esto es, por ejemplo, hay un, pues, un, este, urbanista que ahora está como de moda, este, Carlos Moreno allá en Francia, un franco colombiano que está trabajando en París y que le apunta a que dice la ciudad de 15, de 15 minutos. Es decir, que en el barrio donde uno, donde uno reside, perdón, que en un rayo de 15 minutos, sea caminando o en bicicleta, te queden, pues, las principales funciones, ¿no? Es decir, pues, el trabajo, además de la casa, claro, el trabajo, las amenidades, la escuela, este, el súper donde uno hace las compras y que te puedas desenvolver de manera, este, más o menos completa en este pequeño espacio, ¿no? Es decir, redensificar y que, que cada área o cada barrio tenga como diferentes funciones, ¿no? Este, diferente de lo que ahora sucede, por ejemplo, en una ciudad como, como la zona metropolitana de Guadalajara y muchas ciudades o metrópolis latinoamericanas que son muy dispersas y que obligan a que la, a que la gente sea en transporte público o en transporte privado, pues, se desplace grandes distancias, ¿no? Por un lado, eso es como, como la base y por el otro sería, lo que también llaman este, como palos y zanahorias, o sea, castigos y premios, ¿no? En cuanto a los castigos que se hacen ya en muchas ciudades, para empezar europeas, ¿no? Este, por ejemplo, el peaje, empezó Londres, pero ya no solo lo hace Londres, es decir, que si uno se va, entre más te acerques a los, al centro, al centro más congestionado de Londres, este, el automovilista tiene que pagar, tiene que pagar, no me acuerdo si es por hora o es por día, pero entre más te acerques a las zonas más congestionadas, pagas, ¿no? Y este, no hay, no hay, este, todos los estacionamientos son, son caros, ¿sí? Entre más te acerques también al área central, son más caros, este, también se sugiere, por ejemplo, en estos castigos, pues que, que las, los, el lugar de trabajo, no, no dé, no provee estacionamiento gratuito, como por desgracia se hace, por ejemplo, en nuestra universidad pública, ¿verdad? Por ejemplo, en el Cush, tenemos en el Cush Belénes, en la Nuevo, pues un estacionamiento inmenso, y, y es gratuito, ¿no? O sea, y, y esto es como parte de este, seguir fomentando la cultura del uso del automóvil. Eso implicaría hacer que se deje de ver cool traer coche, ¿no? O sea, que cueste, que se nos complique más traerlo que no traerlo. Y por otro lado, en cuanto a los premios, las zanahorias, bueno, es este, pues a quien utilice transporte público o la bicicleta o camine, pues que, que tenga un, un beneficio, ¿no? Y que, y que las dos cosas, las multas que se obtienen para automovilistas o los peajes que se cobran, se conecten de manera transparente y verificable con, con la, el mejoramiento del transporte público y espacios públicos. Claro. Bueno, todo un tema que sin duda no podemos, pues, terminar de abordar en, en este día, ¿no? Y en estos cuatro bloques, pero les agradezco mucho haber hecho el intento de abordar este, este importante tema de la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, al doctor Ulises Arasua y al doctor Rodolfo Aceves. Un placer haberlos tenido por acá. Al revés, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, quédense con nosotros. Regresamos a nuestro último bloque con esta interesante entrevista sobre Fray Antonio Alcalde. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros, como le comentaba, para abordar este tema de Fray Antonio Alcalde, entre el mito y el hombre. Nos acompaña para ello la maestra Guadalupe Candelas Granados. Ella es actualmente estudiante del doctorado en historia en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y además integrante del Seminario Permanente de Investigación sobre Fray Antonio Alcalde en el Colegio de Jalisco. Qué placer tenerte por acá, Guadalupe. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Pues, qué gusto. Bueno, pues, la figura de Fray Antonio Alcalde goza de gran popularidad en nuestra ciudad. Continuamente se recuerda su prolífica labor, se le dedican grandes celebraciones, se le erigen monumentos, y se bautizan obras en su honor, como el Paseo Alcalde. Nuestra universidad le reconoce como fundador de esta casa de estudios, e incluso se busca su beatificación. Pero, ¿cuáles son las razones que han motivado la trascendencia de este célebre obispo? ¿Cómo se constituye en un personaje insigne de la ciudad? Y se trata de un hombre verdaderamente extraordinario. Eso es lo que nos va a contar hoy la maestra Guadalupe. Dinos. Bueno, pues, Fray Antonio Alcalde es una figura, pues, prominente de la ciudad. Realmente, como acabas de mencionar, tiene todos estos reconocimientos a lo largo de, pues, de la historia, que no es nuevo. O sea, a lo mejor podemos ver que durante las últimas gestiones, pues, los gobiernos, tanto del estado como del municipio, han retomado su papel, han, han, este, retomado sus acciones para reivindicar a lo mejor alguna parte de su, de su actuar. No obstante, pues, esto no es nuevo, ¿no? El, Fray Antonio Alcalde ha generado, pues, distintas escrituras a lo largo del, del todo el siglo XIX y hasta la actualidad, pues, que lo han consagrado como este personaje icónico de la ciudad, que prácticamente a su muerte, se generan, pues, las primeras escrituras, donde se le va a colocar con dos, dos virtudes principales, que son como la caridad y la pobreza, y pues, que hasta la fecha se le va a seguir recordando por ese tipo de, de obras, ¿no? Que el hospital civil, que la universidad, que construir las casitas ahí en el santuario, el apoyo que brindó durante los años del hambre a todos los migrantes que llegaron a Guadalajara, entonces, pues, va todo esto a retomarse en las narrativas durante todo el siglo XIX, es decir, los historiadores jaliscienses van a tomar, incluso estas primeras escrituras sobre Fray Antonio Alcalde para reinterpretarlas, incluso repetirlas, y pues van a poner como si fuera este personaje entre medio santo, un poco asemejándose las agiografías de los santos, y también un poco retomando su papel en la cuestión civil, ya va a ser en el siglo XIX, cuando algunos historiadores van a tomar más la figura de, pues digamos, este personaje que invirtió en obras de corte asistencial, pero civil, ¿no? El hospital, la universidad, y se le va a tratar como de separar un poquito de su papel como obispo o como figura religiosa, pero, pues va a estar como en esta ambivalencia, pues siempre, porque va a haber quienes lo recuerden más como un santo, incluso, pues ya tiene desde 1892 que se busca que se beatifique a Fray Antonio Alcalde, y hasta la fecha, pues la causa sigue vigente, se sigue buscando eso, y pues ahí se va a retomar como todas estas virtudes o acciones en función de la caridad, ¿no? Pero los gobiernos del Estado, pues van a recordar, sobre todo estas obras como de corte civil, pero pues, ¿qué vemos aquí, no? O sea, ¿cómo separamos a esta figura? ¿Cómo la interpretamos? Precisamente, yo creo que el origen está en el mismo siglo XVIII, hay un concepto bastante interesante llamado regalismo, donde vamos a ver que Fray Antonio Alcalde va a ser fiel a sus autoridades inmediatas eclesiásticas, pero también va a estar pensando en un concepto que se llama bien común, donde hay que cooperar con las autoridades de la corona, con el rey, y por lo tanto, no va a estar como separadas estas dos esferas, sino que va a ser estas obras pensadas en los dos sentidos, para cubrir esta parte religiosa y para cubrir esta parte civil. Al elegir esta figura, en lugar de, no sé, cualquier otra que haya podido participar en un evento armado, no sé, ¿qué nos dice como de la cultura tapatía, no? Que erijamos a esta figura, un sacerdote, como nuestra figura más icónica. Uf, pues, fíjate que sí hubo una disputa ahí un poco extraña, cuando se va a hacer el paseo de la reforma, en la Ciudad de México, se pide a cada estado que lleven un personaje que, pues, represente precisamente a cada uno de ellos. Para Jalisco se propuso a Fray Antonio Alcalde, y pues fue el grito en el cielo, ¿no? De, oye, pero ¿por qué? Si es una figura... No, porque nos dicen mochos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y entonces, pues, ya se cambió ahí, pues, quién fue, pero, de todas maneras, Fray Antonio Alcalde, yo pienso que le da esta identidad que se ha tomado en las narrativas de los gobiernos, porque incluso estas escrituras del siglo XIX van a recordar a los filántropos de la ciudad, ¿no? Se va a decir que va a haber personajes como Ramón Corona, como Dionisio Rodríguez, que dicen, pues, es que ellos son el legado de Fray Antonio Alcalde, y si nosotros lo pensamos, estos gobiernos a lo mejor actuales, se piensan también como herederos del legado de Fray Antonio Alcalde, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención esta cuestión del legado, y cómo se traspasa, se busca traspasar como las características que se atribuyen a Fray Antonio Alcalde a la ciudad de Guadalajara, y entonces, por consiguiente, a los tapatíos, ¿no? Este legado de caridad, de pobreza, como virtudes principales de los tapatíos, ¿qué nos puedes decir de eso? Yo creo que se consolida este concepto como de ciudad hospitalaria o ciudad caritativa, en el centenario luctuoso de Fray Antonio Alcalde, que fue en 1892, se van a unir o a congregar varias élites de la ciudad, tanto eruditas, como civiles, como eclesiásticas, y pues allí se va a apelar a que Guadalajara necesita una identidad, frente a la ciudad de México, o frente a otros estados de la República, y pues bueno, se va a tomar la figura de Fray Antonio Alcalde como este estandarte de la ciudad, y se va a decir, pues claro, es que nosotros tenemos infraestructura así en la ciudad, tenemos un hospital, tenemos un hospicio, que aunque no fue en su gestión, pues se relaciona con esta ciudad caritativa, hospitalaria, o que tiene infraestructura asistencial. ¿Consideras que es entonces la figura más importante representada? representativa y emblemática de los zapatíos, porque además me impresiona como la vigencia que tiene, su imagen, por ejemplo, sigue produciendo nueva iconografía, sigue representándose. Yo pienso que sí, que ha de ser uno de los personajes más populares, bueno, también puede estar por ahí Ramón Corona, o el obispo Cabañas también, pero bueno, la historiografía yo creo que es la que le da una parte preponderante a Fray Antonio Alcalde, y pues yo pienso que va a seguir, porque no hace poco, bueno, más bien hace poco se anunció la ampliación del paseo alcalde, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿por qué está tan vigente, si fue un personaje que tuvo su actuar en el siglo XVIII, pues que hasta la fecha sigue siendo retomado? Pues ahí hay mucho que ver. Sí, exactamente, son 200 años de la vida del obispo alcalde, y tú que lo estudias, lo investigas, pues dinos, ¿todavía realmente hay mucho que descubrir sobre Fray Antonio Alcalde? Yo pienso que sí, se ha escrito mucho sobre él, o sea, no solamente en México, bueno, particularmente en Guadalajara se ha escrito mucho, pero también hay interés en España por escribir sobre Fray Antonio Alcalde, y pues a lo mejor la idea va en como analizar qué se ha escrito sobre él, ¿no? Porque muchos de estos escritos, sobre todo en el siglo XIX, se replicaban. Si uno ponía Fray Antonio Alcalde, es el fray de la calavera, 50 años después otro historiador retomaba esa idea y se seguía escribiendo y replicando y replicando. Entonces, pues tal vez el estudio de este obispo vaya por ahí, ¿no? De ver qué se ha escrito sobre él. ¿Desmitificar tal vez? Mmm. Quizá. Quizá, quizá. Bueno, pues les recordamos a todos los que nos están viendo, siguiendo, que el obispo alcalde contaba con 71 años de edad cuando llegó a la ciudad de Guadalajara, y bueno, se pensaba que su diócesis sería breve en la Nueva Galicia, sin embargo, pues pasó 20 años aquí desarrollando todas estas grandes obras que, bueno, preservan su memoria hasta ahora. Fue un placer tenerte por acá. la maestra Guadalupe Candela con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias. Y gracias a ustedes también por seguirnos desde sus casas en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. los esperamos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.